Escuchen esto, como recordarán algunos GTA Sanand Me da un peso, y ese men, no sabe manejar, que vergüenza, se van a pelear ¿Qué va a hacer? Pero si el chocó ¡Corre! ¡Corre! Oye, si nos vamos ¿Y este? Ah, creo que teníamos la luz roja, ¿verdad? Ya tenemos luz verde ¡Aváncele, no hay problema! Da la reversa, papá, para atrás ¿Cómo chocó el vidrio? ¿El policía? ¿Está bien? Es el gameplay más chido que he visto de GTA Qué bueno que te lo... Bueno, no fuimos yo, fue el taxi Como que dio el camino largo, ¿verdad? Uy, 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 uy Písale, písale amigo, písale ¿Qué querías? ¿Qué querías? Ah, bueno De CJ ¿Qué pasó, güey? Sí, sí, fuck Uy Bueno, este, fue bueno mientras duró Supongo que estaba... Tenía prisa, ¿no? Tenía asuntos importantes que tratar Follow the damn train, CJ Follow the goddamn train Quitar... La verdad, la verdad ¿Qué está pasando ahí atrás? Ey, somos amigos Una gaviota Una gaviota Éntrale, éntrale, hombre Éntrale Antes de que te maten A ver, voy a pitar Quítense Es mi cliente Es mi cliente Éntrale Vámonos Ah, por ahí Vamos a dar la vuelta ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Hay espacio Hay espacio, hay espacio Hay lugar El cinema legal ¿Por qué se tiene que llamar así? ¿Qué pasó ahí para que se tenga que llamar el cinema legal? Bueno, está bien ¡Oy! Imbécil Es que había cinema ilegal Pero ya no hablamos de eso Ya no existe ¡Reservor Drex! Esa película ¿Qué quieres, hombre? ¿No te vas a subir? Me gusta mucho Reservor Dogs Ya he platicado de De Conti en Tarantino Y me gustan mucho esas películas The Last Como... No sé, pienso The Last of the Dead No sé Ey Amigos, cuidado La noche es joven ¿Por qué tanta prisa? Ya, pásenle Pásenle Pura gente apresurada Ok Ey Ah, este me... Ok A ver, aquí está Listo ¿Saben qué? Ya me aburrí No, no me aburrí Es del juego Es del que estoy diciendo Ya me aburrí de ese trabajo Uh, 700 Vámonos Sí es cierto, eh Sí es cierto, hombres No, bueno ¿Fuera N? ¿Cuál era nuestra casa? ¡Shit! Ey ¿Reiter? ¿Qué se creen ustedes? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Quítense! ¡Fuck! Me han saboteado Uno menos ¡Oh, shit! ¡God damn it! Porque este está más jaro que este otro Esto lo puede hacer en mi hermano Y este también Pero le toma más tiempo Manejando Ganándonos la vida Hay que darnos un gusto Un gustito Ah, qué feo está Vámonos Debería decir Rush V Rush V Yo me quiero hacer el tatuaje Digo, sí, un tatuaje Pero esta pistola Gracias, hombre Me hiciste la Depende ¿Qué está afuera? ¿Es de día? Ah, ya es de noche Me hiciste la noche, hombre ¿Y eso? Oh, shit ¡Hombre! ¿Qué les pasa? I'm Batman A ver Amiguito A ti te estamos buscando ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A poco crees que vas a poder correr? Si estás en la mira del conejo Estás acabado ¡Ani obra Jensen! ¡Ah, shit! A ver, ¿qué vas a hacer ahora, eh? ¿Cómo te vas a salir de esta? Amigo Vamos a tomar tus derechos humanos Y me... ¡La mena está eliminada! ¡50 dólares! ¿Qué es esto? A ver ¿Qué decías de mí, hombre? ¿Qué decías? Let's go Ok, rodeo Vamos con rodeo Ah, eso lo limpian No, no me preocupo yo ¿Qué vas a hacer ahora, eh? A ver ¡Escupeta! ¡Escupeta! Conejo Salvó el día Sospechoso encontrado Empezamos persecución Vamos en camino Copio Cobra 124 Estamos en camino Estamos encontrando al sospechoso Repito Empezamos maniobra ¿Con qué armas? ¿Sabían que portar armas aquí en Estados... No, no es cierto En Estados Unidos sí es legal Shit ¿Por qué me lo hacen tan difícil? Están rodeados No tienen escape Les vale Bueno Conejo Salva el día Shit 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 Bueno Aquí se acaba Mi historia de vigilante ¿Saben qué? Quería ser un buen samaritano Pero ya me cansé ¿Por qué no hay ningún taxi funcional aquí? Eh, tenían buena música Se aventó Bueno Ahí, ahí Ah, shit Here we go again Algo así Ah, bueno Nos vamos Hombre Nos vamos Nos podemos jugar a eso Y lo dicen Que el que no sabe manejar Es uno Ja, ja, ja Rocket League Ah, era morado No se perdió nada de valor Yo tengo una duda ¿Podrás voltear el carro? No se perdió nada de valor Este, el teléfono ¿Qué nos dicen? Vientos huracanados, CJ Ah, CJ, por favor CJ Aborda el tren que está en movimiento Ah, ven Ven como sí No que no podías, chico Ay, no tengo frenos Ay, perdona, discúlpame Ay, perdón La máscara Debo de permanecer siliento Sneak Por eso Oh, ¿vieron cómo se metió? Eso no se hace Eso no se hace ¿Escuchas? ¿Escuchas? Ah, ya le quitamos la defensa Ya podemos avanzar ¿Arrullamos a alguien? Ah, nada más atropellamos a una bicicleta Yo pensé que habíamos atropellado a alguien Ok, a ver, este... Maniobra, maniobra Maniobra, dije Maniobra ¿Esta gente no escucha? ¡Sorda! Fuck A ver Así 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 Ya está Pero, ¿me están dejando atrás? ¿Qué? ¿Por qué estoy en primera persona? ¿Qué es esto? ¿Por qué explotó? ¿Por qué explotó? ¿Qué es esto? ¡Holy shit! Let's go No reconoce del carro Pero traemos ahí las... Las cajas de municiones Y de armas Y de... Granadas o bombas Ya que sé No, todo bien oficial No pasa nada ¿Qué? ¿Dos hombres? ¿Con cargamento? No, oficial Eso no sucede aquí Eso no pasa aquí Por favor Siga patrullando Siga adelante Eh... Dios salve a la... No, iba a decir Dios salve a la reina Pero ese es de... De Reino Unido, ¿no? No me acuerdo De qué parte de... De... De Europa ¿Qué es lo que dicen los dos? Ah, en Dios confiamos Oficial En Dios confiamos Es como está parado Abre la puerta Disparando el switch En el otro lado de la pared O sea, ¿cómo? Oficial No lo es... ¡Shit! Ah Un momento oficial ¿Qué? ¿Yo tengo que manejar? ¡Ayúdame! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Tengo que controlar Los de los estantes No... Ah Ah Por favor ¿Podrías dejar de humillarte Dispararle hasta los soldados? ¡No, Ryder! ¡No! Muchas gracias La siguiente misión Es barrer el cochinero ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Aleja ese carro explosivo de mí! ¡Vamos, Ryder! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! ¡Nice! ¡Explotó! ¡Explotó! ¡Qué bien!